Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo, todo en deportes. Saludos para todos nuestros seguidores en el mundo, es el canal de Diego Fernando Trujillo, pasé ya casi 24 horas, he indagado, he preguntado, he consultado sobre los incidentes ayer en el Estadio Deportivo Cali. Y la verdad, yo esperaba hoy que el canal WinSport sacara las pruebas, hasta ahora no las ha sacado. Es delicado porque el comunicado que dice WinSport es el siguiente, y yo espero en las pruebas que hayan pruebas de videos, que ojalá no hayan hinches de otros equipos queriendo perjudicar a nuestro Deportivo Cali. El comunicado de prensa que sacó ayer el canal WinSport fue siguiente, infortunadamente debido a actos vandálicos ocurridos en las afueras del Estadio Deportivo Cali. Donde se vieron afectados los equipos técnicos y los trabajadores de WinSport, y sus proveedores nos vimos obligados a suspender la transmisión del juego entre Deportivo Cali y la equidad. Pues la verdad, listo, yo no patrocino la violencia, ayer lo dije en el video que pues estaba muy incómodo por lo que ocurrió, porque nos habían dicho que con armas blancas se metieron a la móvil, que asaltaron, les quitaron unas cámaras, unos equipos, que casi provocaron un cortocircuito. Yo esperaba hoy pruebas, pero han enviado por redes sociales un video donde se ve todo tranquilo, todo sereno, donde no ha pasado absolutamente nada, se ven los policías tomando café. Entonces, ¿quién nos miente acá? ¿Quién miente acá? ¿El canal WinSport? ¿Los periodistas? ¿Los hinchas? Inclusive, pregunté a algunos hinchas que fueron ayer al estadio y me dijeron, salieron sin ningún inconveniente, sin ningún percance, todo estaba tranquilo, sereno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que hay que decir es que la realidad más grande del mundo es que al canal Win le favorece que el Cali se vaya a la B, para que se vuelva a valorizar la categoría B. Aquí hay mucha gente interesada en que el Cali se vaya a la B, la D-Mayor, los mismos directivos del Cali, aunque lo digan que no, y obviamente el canal WinSport. Pero lo que ocurrió ayer, les repito, no lo patrocinó, no estoy de acuerdo con la violencia, pero yo esperaba hoy pruebas contundentes y espero que las haya, porque si la D-Mayor piensa en castigar al Deportivo Cali, tienen que haber pruebas, investigación, certeras. ¿Cómo es que un hecho tan grande como el que ocurrió ayer donde hay mucha gente en el entorno, en las afueras, con celulares, nadie haya grabado algo, por lo menos para tener una prueba. Inclusive, creo que las móviles de Win y todo canal privado, de televisión, manejan cámaras de seguridad. Yo creo que las móviles de detener sus cámaras, pero no han mostrado absolutamente nada, no han hablado de sospechosos, no han dado de rostros, de caras, para verdaderamente culpar a los que provocaron ese incidente ayer, que fue suspendido en el minuto 70, el Partido Ante Equidad y Deportivo Cali. Repito, y esto va para la D-Mayor, y esto se va para el presidente Humberto Aries Jr. investigue, y hay que dejar el nombre del alto del Deportivo Cali. Que ojalá no haya mano negra en querer perjudicar y querer mandar a la B al Cali, a las malas, quiera o no quiera. O que no hayan equipos, hinchas de otros equipos que quieran infiltrarse, a querer perjudicar, a querer dañarle la mala imagen, dañarle y entregarle una mala imagen al Deportivo Cali. Así que investigarlo, seriamente, quedo más preocupado que ayer, porque yo esperaba hoy pruebas, esperaba pruebas, lo único que conozco es un comunicado oficial, pero no dice absolutamente nada. El incidente, repito, no lo comparto, no estoy de acuerdo con actos vandálicos, violentos, no hay solución, pero tampoco estoy de acuerdo que un equipo tan grande como el Deportivo Cali lo vengan a perjudicar, le vengan a dañar la poca imagen que nos queda de esa forma. Repito, en una era donde hay tanta tecnología, donde hay tanto celular, inclusive, me queda con la duda de que no hayan grabado el momento del famoso ataque a la móvil de Will Esport. Hay que investigar eso, presidente Humberto Arias Jr. Hay que limpiar la imagen del Deportivo Cali. Un abrazo para todos, soy Diego Fernando Trujillo, este es el canal de Trujillo. ¡Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo! ¡Todo en deportes!